Muchas gracias, señor presidente, señorías. Yo quiero comenzar a hablar de esta PNL ofreciendo una serie de datos que yo creo que es importante que los conozcamos, aunque estoy convencido de que lo conocen, pero recordar algunos de ellos. De los diez municipios más pobres de España, nueve están en Andalucía. De los seis más pobres, tres están en la provincia de Cádiz. Y de los cinco con más paro de España, cuatro están en mi tierra, en la provincia de Cádiz. Y estos son los datos estremecedores que soportan, como digo, mi tierra, la provincia de Cádiz. Por eso, cuando hablamos de la pérdida de puestos de trabajo, no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás. Y cuando digo ni un paso atrás es ni un paso atrás. Porque todo lo que cedamos será para aumentar la brecha de la situación de emergencia social que vive la provincia de Cádiz. Por eso, nos congratulamos de que hoy se debata aquí esta proposición no de ley, que va encaminada a la defensa de puestos de trabajo y a la defensa de la dignidad de unos trabajadores valientes, decentes y honrados que están luchando precisamente por no perder esos puestos de trabajo. La problemática que están sufriendo esos trabajadores de Rota la conocemos perfectamente porque nosotros, desde nuestro grupo parlamentario, hemos estado reunidos con ellos en Rota, aquí en el Congreso. Hemos dado ruedas de prensa, hemos participado en las diferentes manifestaciones que se han producido para defender esos puestos de trabajo. Por lo tanto, estamos al día. Es la problemática que están sufriendo los trabajadores porque la entendemos como una defensa a ultranza de los puestos de trabajo. Un conflicto en el que, por cierto, los trabajadores nos comentan que, en fin, sienten que nuestro Gobierno ha claudicado ante la empresa y ante el Gobierno estadounidense. Y un conflicto que ya tiene cifras vergonzantes. Diecinueve expedientes abiertos a estos trabajadores por ejercer un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución, el derecho a huelga. Trece despidos que ya se han producido por parte de esta empresa, Luis Berguer. Y, como les decía, fruto de este diálogo que mantenemos estos trabajadores y nosotros, hemos tenido la ocasión de reunirnos varias veces y hemos presentado preguntas parlamentarias, una batería, varias baterías de preguntas parlamentarias que algunas nos han respondido, pero es como si no nos hubiesen respondido porque no han dicho del todo la verdad. Y esto según lo que nos transmiten los trabajadores. En lo que se refiere a la proporción de trabajadores que viene recogido en el convenio bilateral. Nosotros hemos trabajado, incluso, recientemente, en los presupuestos generales de Estado, propusimos una enmienda para llevar a cabo una compensación económica como consecuencia de la servidumbre militar que soporta Rota y que, casualmente, Ciudadanos votó en contra. El Partido Ciudadanos votó en contra. Dentro de esas iniciativas también hemos pedido la comparecencia de Manuel Urbina, que es el presidente del Comité de Empresas, que yo creo que es importante que venga aquí y que nos dé todos esos datos importantes para que nosotros tengamos más cercanía con el problema tal cual lo están sufriendo allí estos trabajadores. Confío, por tanto, en que esta comisión acordemos pronto, en mesa y portavoces, la comparecencia de Manuel Urbina para que venga aquí, como digo, a explicar esa situación dramática que están viviendo los trabajadores de Rota y todas esas preocupaciones. Desde luego, nosotros vamos a estar siempre al lado, defendiendo a esos trabajadores, defendiendo los puestos de trabajo para la provincia de Cádiz, que es necesario y que es fundamental. Y no vamos a dar ni un paso atrás. Que se respeten los derechos fundamentales de esos trabajadores, como viene recogido en el artículo 28.2 de nuestra Constitución, derechos fundamentales. Y en ese sentido, a esta enmienda, a esta proposición de ley, hemos propuesto una enmienda precisamente para recordar, para decirle a la Administración americana que aquí en España hay que respetar los derechos fundamentales. Y esos trabajadores, cuando se ponen en huelga, la Administración americana no puede utilizar a personal americano para, de alguna manera, que esa huelga no se produzca o que tenga menos incidencia. Porque la menos incidencia de esa huelga al final pone en peligro un derecho que es de todos y todos los trabajadores y que nos ha costado mucho de conseguir. Por tanto, nuestro apoyo a esa huelga, que además van a mantener a partir del día 12 de julio para la reemisión de los trabajadores que han expulsado y todo nuestro respaldo y, por supuesto, vamos a votar que sí a esta proposición no de ley. Muchas gracias.